Es un ladrón que me ha robado todo Arránate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas, no es posible El que estará esperando para amarte Y estaré celoso de perderte Y abrígate, que sientan bien que se desciende Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te haga la pregunta ¿Y cómo es él? ¿A quién nunca se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A quién nunca se enamoró de ti? 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Aplausos! 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 Cada vez que te tengo de nuevo en el mundo Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento cero Y cada vez cuando amanece y cada vez me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Gracias. 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 Gracias.